Saludos alumnos y alumnas de sexto grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia salud y medio ambiente, la que corresponde a la fase 3 semana 11. La unidad número 8 se llama la tierra nuestro gran hogar, el contenido es especies animales y vegetales en peligro de extinción, él resuelve, elabora tu propio fósil, impacto de la biodiversidad y alteración de los ecosistemas. ¿Te gusta apreciar el vuelo de las aves en libertad? La guacamaya roja, nombre científico Ara Macao, fue observada por última vez en nuestro país en 1926, por tal razón ha sido declarada extinta en El Salvador. Una de las causas principales de su extinción fue el saqueo de sus nidos, estas aves al igual que los pericos son extraídos cuando aún están pichones para luego ser comercializado y aquí tenemos la imagen de lo que es la guacamaya roja que es una especie que se ha declarado extinta para El Salvador. ¿Hay algún tipo de evidencia que nos permita conocer las diversas especies que existieron en el pasado? Entre las evidencias científicas que estudian los paleontólogos se hayan los fósiles. Los fósiles son restos petrificados de animales y plantas que se encuentran conservados en rocas sedimentarias. Entre los fósiles más conocidos se encuentran los trilobites, animales invertebrados del grupo de los artrópodos que dominaron los océanos durante 200 millones de años durante la era paleozoica. Miren, trilobites, uno de los grupos de animales extintos más estudiados. Entre las actividades humanas que ocasionan la pérdida de la biodiversidad se hayan la deforestación, la pérdida de hábitat, uso desmedido de los recursos, la contaminación, comercio ilegal, caza furtiva de las especies y en algunas ocasiones introducción de especies exóticas. Veamos un poco sobre lo que es la deforestación y la pérdida de hábitat. La deforestación es una actividad que ha generado la disminución de cobertura forestal en todo el planeta, lo que a su vez ocasiona la pérdida del hábitat para muchas especies. Y aquí tenemos una imagen que la deforestación es una de las principales causas de la pérdida y degradación del hábitat. Y luego tenemos la demanda de alimento para suplir las necesidades de la población humana. También ha generado la expansión de la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería extensiva se caracterizan por utilizar mayor espacio y generar menos producción de alimentos o de ganado. Por ejemplo, un finquero debe talar una hectárea de bosque para tener una vaca pastoreando. Miren, la agricultura y la ganadería extensiva es otra causa que ha generado pérdida de la biodiversidad. En cambio, la ganadería intensiva tendría más cabezas de ganado por menos espacio utilizando técnicas y metodologías que le permitan este tipo de producción. ¿Sabes cuál tipo de agricultura y ganadería se desarrolla en El Salvador? En el país se desarrolla comúnmente la agricultura y ganadería extensiva, es decir, necesita mucho espacio para poder producir. La sobrepesca y la pesca excesiva de los recursos marinos costeros, esta actividad no considera los ciclos de reproducción de las especies, extrayendo cantidades iguales de organismos adultos y de jóvenes, lo cual no hay garantía de la sostenibilidad de la especie en el ecosistema. Actualmente se estima que el 70% o más de la pesca de arrastre constituye captura incidental, es decir, que la mayor parte de las capturas no son camarones o atunes, sino otras especies. Entre las especies de captura de forma incidental se hayan las tortugas marinas, los delfines y muchos peces, incluyendo la destrucción del fondo marino como corales y pastos marinos. Veamos que también la contaminación es el producto de diversas actividades que realiza el humano y generalmente ocasionan daños en los diversos ecosistemas que en muchos de los casos son irreversibles. Y aquí tenemos, miren, la tortuga caray que se halla en peligro de extinción a nivel nacional. Otro aspecto es que los animales accidentalmente confunden el plástico con alimento y al ingerirlo pueden morir. Otro aspecto que afecta en nuestro país es el comercio ilegal de especies y cazas furtivas. El tráfico de especies se encuentra entre las actividades ilícitas más dañinas a nivel mundial después del tráfico de drogas y de armas. En El Salvador la extracción y el comercio de especies nativas es una amenaza para las poblaciones de muchas especies silvestres. El comercio de plantas ha puesto en peligro de extinción a especies como orquídea, vanilla odorata y actualmente la orquídea epidentrum flexuosum que está declarada extinta a nivel nacional. Esos son los nombres científicos. Miren, la contaminación de los ríos afecta a varias especies acuáticas y la orquídea, cuyo nombre científico les dije que era epidendrum flexuosum declarada extinta para El Salvador. En El Salvador hay leyes que protegen la fauna silvestre, sin embargo persisten las actividades de cacería ilegal de diversas especies como garrobos, uzucos, penados, pericos, catalnicas, chocoyos, para venta como mascotas. Algunas partes de los felinos como los colmillos, las patas y la piel son comercializadas dentro del comercio asiático poniendo en riesgo a dos especies en peligro de extinción como es el tigrillo y el puma. Existe venta ilegal de garrobo para consumo humano. Luego tenemos actualmente muchas de las enfermedades, epidemias o pandemias son generadas por la deforestación o por la alteración de los hábitats, seguido de la manipulación indebida de especies silvestres. Por ejemplo, en la zona rural de El Salvador algunas personas manipulan y consumen ilegalmente kuzuko, un animal que puede ser vector de muchas de las enfermedades como la lepra. A nivel internacional enfermedades como el ébola y la peste bubónica fueron provocadas por la manipulación ilegal y consumo impropio de especies de vida silvestre. Así, el uso adecuado de los recursos, la conservación de los hábitats naturales y el respeto a la vida silvestre ayudan al equilibrio y salud de los ecosistemas. Tenemos aquí que el consumo de kuzuko es ilegal a nivel nacional. Esta especie es vector de enfermedades como la lepra. Bueno, este dato no lo conocíamos y es importante tomarlo en cuenta. Ahora vamos al ponte a prueba. Vamos a la pregunta 1. La extinción considerada la más grande de todos los tiempos ocurrió hace aproximadamente 250 millones de años. ¿Es el espacio físico donde vive o habita una especie dentro del ecosistema? Hábitat. 3. ¿Son ejemplos de especies de mamíferos extintas en El Salvador? Estamos hablando del jaguar y el puma. 4. La agricultura y la ganadería que usa mayor espacio genera menos producción se llama extensiva y el tipo de pesca con captura de especies sin valor comercial se llama pesca incidental. Luego vamos al resuelve. Elabora tu propio fósil. ¿Qué materiales se necesitan? Tierra tipo arcillosa, un recipiente hondo, agua, diferentes hojas de diferentes árboles con relieve, un exoesqueleto, es decir, un caparazón de algún insecto muerto. ¿Cuál es el procedimiento? Hay que mezclar la tierra con el agua hasta hacer una pasta que puedas moldear, colocar las hojas sobre la pasta y presiona hasta que queden marcadas o impresas. Haz lo mismo con el exoesqueleto, es decir, con el caparazón del insecto. Deja secarlos hasta que se endurezca la tierra. Ahora eso sería lo que tiene que ver con elabora tu propio fósil. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio de los fósiles? Se llama paleontología. ¿Cuál crees que es la importancia del estudio de los fósiles? Determinar la evolución que han tenido los organismos vivos a lo largo de la historia y así como conocer especies de organismos extintos, es decir, que ya no están? Le pregunta C. ¿Consideras que hay alteraciones de calentamiento global que podrían afectar a la biodiversidad en la actualidad? Sí, existen cambios serios en nuestro planeta que afectan a todos los seres vivos y que han hecho que muchos organismos se adapten a la nueva realidad y otros que no se han adaptado se extinguen, es decir, ya no existen. Vamos al literal B. Impacto en la biodiversidad. Lee y analiza la siguiente información. Según el Inventario Nacional de Bosques de El Salvador, se cuentan con 624.376 hectáreas de bosques, lo cual es equivalente al 29.61% del territorio de nuestro país. Esta información indica que el país no cuenta con grandes extensiones de bosques, por tanto los espacios para la vida silvestre se reducen considerablemente. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las posibles causas de la deforestación en El Salvador? Estaríamos hablando de la urbanización, de la agricultura, estaríamos hablando también de la ganadería y estaríamos hablando de la expansión industrial. Pregunta B. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la deforestación? Pues el calentamiento global, la extinción de muchas especies de animales y plantas. Considerando que el jaguar y el tapir necesitan de grandes extensiones de bosque continuo para poder desarrollarse, ¿crees que otros animales también se encuentran en peligro de extinción? Sí. ¿Cuáles? Los venados, los tepescuintles, los cusucos, los tigrillos y los pumas, entre otros. Pregunta B. Tomando en consideración la extensión territorial de El Salvador, ¿qué tipo de agricultura y ganadería debería adaptarse para disminuir el impacto en la biodiversidad? Tendría que ser una agricultura y ganadería intensiva, dijimos en la lectura que hicimos. Es una agricultura y una ganadería intensiva. Esa agricultura y ganadería intensiva tiene que ser equilibrada, donde se respete la flora y la fauna de nuestro país y tiene que ser con moderación. Vamos a la alteración de los ecosistemas. Lea y analiza la siguiente situación. En una zona boscosa de El Salvador se hallan diversas especies de plantas y de animales silvestres. Entre los animales más grandes se encuentra el puma, que usa un área de 500 kilómetros cuadrados para sus actividades de alimentación y reproducción. Se alimenta de animales como las cotusas y los venados. Estos animales herbívoros se alimentan de los retoños de la vegetación. Responde a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los depredadores de más alto nivel de un ecosistema? Los lobos en Alaska, los tigres en Siberia, los leones en Kenia y los tiburones blancos en el Pacífico. Son todos ejemplos de superpredadores. ¿Cuál es el más alto depredador de este ecosistema? El más alto depredador del mundo es el hombre, ya que ha acabado con muchas especies de animales y ecosistemas. ¿Qué tipo de alteración sucede en el ecosistema cuando disminuyen estos depredadores? Se produce un desequilibrio en el ecosistema. Por ende, se altera la armonía que el ecosistema posee. ¿Qué es lo que ocurre cuando el ser humano extrae del hábitat a las diferentes especies de animales o plantas? Muchas mueren porque no se pueden adaptar al encierro o aislamiento. Tal es el caso del torogos en nuestro ecosistema. Es un ave que no puede estar en cautiverio. Investiga algunos problemas que ocasiona la fauna nativa a la introducción de especies exóticas. Influyen obstruyendo sus posibilidades de desarrollo, ya que al haber una introducción de uno u otro ecosistema, el animal o la especie no logra su adaptación. Y por último está la evaluación, autoevaluación, donde ustedes van a marcar de acuerdo a los criterios que aparecen. Así es que de este modo estaríamos completando la guía de ciencia, salud y medio ambiente de sexto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 11. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.